¡Julio Rocha, DJ! Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume, sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remedio solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más ¿Y qué? ¿Y qué? Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible, imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña, el polvo es color rosa Me contacto un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra los días y sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Acá ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' adelante A pesar de muchas caídas Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí ser un machón de gente Jota de él Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones, y échale peso pluma, quiero Algo bello compa Luis R Haciendo verde, con la bandera del Iván y viene Vaya Cheyenne, siguen las órdenes del 09 Soy descendiente, y con la tía me vine a los trece Porque se plebe, estoy tranquilo, hice el 27 En un agujo me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán y al pelle traigo de anillos de seguridad Que todo ya pase Claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con Pagabito, arriba la bandera viejo Con la doble P Yaya Así nomás con Panata Así nomás Con Pagabito Yaya Y la doble P viejo Un hitter pa' rolar Plus baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la senpai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Que detallado Pero pobre P viejo Chau Que siga la matalando viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colce de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Yo a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me gorreta del hogar En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuando perfil Esa balones se le extraña Pues nunca se le olvida Delico Ya somos delico Morimos Y con el corrido Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados No lo voy a ser, como de aquellos botones Que pa' la finiquera se le doy ante brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Dele nada de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto, ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo, pórtate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Los que me han Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armillón Porque hubo un tiempo donde me encuentre ahí abajo Y andamos mejor Los que me han Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien del año Porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre ahí abajo Y andamos muy bien Me levanto un baño y luego me pongo a formar Es veneno de ser mi morro a no arrancarme Es veneno da para arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si tienes alguna febita es porque un cliente quiere más Bien borrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito bien iba Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea, y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás voy a comer Rino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a crezar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien borrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien borrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no hay días Vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así no marco pa' pedro Puro es la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Mi pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Julio Rocha DJ Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Tu corazón de papel Si vieras que es lo que siento Por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado En la vida Te lo ofrezco Sin medida Hermosísima mujer Hermosísima mujer Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Con un beso Una de ellas Te voy a tomar Sinceramente De tu mano Hacerte el amor Para morderte En los labios Lo siento Si es más fuerte La intención Soy un loco Enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que son los enamorados Me voy a rendir Hasta tenerte En mi brazo Lo siento Mi niña Soy enfadoso Aterrado Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Hacerte tocar Con solo un beso Una de ellas Te voy a tomar Sinceramente De tu mano Hacerte el amor Para morderte En los labios Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Y todas esas cosas Que son los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte Entre mi brazo Lo siento Mi niña Soy enfadoso Aferrado Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado 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 Enamorado